Estamos de regreso y le contamos que dos meses lleva prófugo el médico Manfred Jurgensen, quien fue condenado a ocho años de prisión por ser considerado coautor del delito de homicidio contra un profesor. El informe es de Efraín Leiva. El señor Jurgensen en estos momentos está prostito por la ley y en algún momento se va a entregar. Donde un grupo de médicos concertados ya sea porque se conocían de la universidad como en el caso de Manfred Jurgensen, también cumplían otras funciones, colaboración digamos para la ejecución de torturas. La participación del doctor Jurgensen se ha estimado como coautor toda vez que los hechos que él habría desplegado apuntan a que pudiese mantenerse con vida para haber sido sometido a las constantes torturas que se le aplicaron. Hoy el señor Manfred Jurgensen es prófugo. El señor Manfred Jurgensen es prófugo. Me tocó examinar a un paciente mientras estaba recién ingresado como médico de la FATS en el año 1979 que había sido arrestado por carabineros mientras colocaba una bomba incendiaria bajo un bus de carabineros y constaté solo lesiones menores. Nunca más lo vi en mi vida. El texto es parte de una carta que Manfred Jurgensen, médico de 80 años, envió a su familia hace solo algunos meses. La misiva que fue publicada por Radio ADN tiene según el proceso judicial en su contra más de una falsedad. Es que en enero pasado y tras 44 años, Jurgensen fue condenado a 8 años de cárcel por ser coautor del homicidio del profesor Federico Álvarez Santibáñez. Fue profesor de un liceo de Malpú hasta el año 79. Era una persona bastante tranquila. Le digo que por lo físico medía un metro cincuenta, cincuenta y cinco, no más que ello. Y obviamente su peso relativo a eso. Y es que antes de llegar a la condena y a la calidad de prófugo de Manfred Jurgensen, es necesario retroceder el tiempo, 44 años para ser exactos, al 14 de agosto de 1979. En este caso también se acusa que Federico Álvarez Santibáñez habría estado poniendo una bomba, lo cual obviamente nunca se encontró la bomba, nunca pasó nada, sino que todos los otros testigos coinciden en que eran en realidad panfletos. Él fue detenido por carabineros y fue entregado a los agentes de la CNI. Según el expediente, mientras lanzaba panfletos contra la dictadura de Pinochet en ruta 5 con Alameda, fue detenido y comenzó el calvario del profesor. Él fue llevado al cuartel Borgoño de la Central Nacional de Informaciones y él ahí fue torturado. Tras la detención, Álvarez fue trasladado a la novena comisaría de independencia y de ahí al cuartel Borgoño en ese entonces, centro de operaciones de la CNI. Aquí, según el fallo de la justicia, Manfred Jurgensen fue el médico encargado de supervisar la salud de Federico Álvarez. Se le tortura hasta avanzar en un estado de salud que finalmente desencadena en su muerte y es en ese contexto donde la participación del doctor Jurgensen se ha estimado como coautor, toda vez que los hechos que él habría desplegado apuntan a que pudiese mantenerse con vida para haber sido sometido a las constantes torturas que se le aplicaron. Según consta en el expediente, el profesor Federico Álvarez Santibáñez fue torturado por una semana. Tras eso, fue trasladado a la penitenciaría y ahí fue examinado por otro médico que dio cuenta de sus graves condiciones de salud. Que indicaría las graves torturas y los malos tratos a los que fue sometido la víctima y esos antecedentes no pudieron sino más que haber sido conocidos por el señor Jurgensen y lo que se ha establecido en el expediente es que la participación de él corresponde a autor. Por esto, desde la penitenciaría fue trasladado a la posta central donde el 21 de agosto de 1979 Federico Álvarez Santibáñez, de 32 años, murió a causa de las graves lesiones provocadas por sus captores tras casi siete días de torturas. El caso de Federico Álvarez Santibáñez incluso en su tiempo causó mucha controversia y a los médicos que trabajaron en la Central Nacional de Informaciones o que prestaban estos servicios, tanto los doctores señor Jurgensen y el señor Lozada, ellos fueron sometidos a un procedimiento ético del Colegio Médico de Chile y fueron expulsados de la orden. Federico Álvarez Santibáñez al momento de su detención impartía clases de química en el Liceo A73 de Maipú, hoy llamado Liceo Santiago Bueras Lleviar. Estaba casado y tenía un hijo. Su viuda, su madre y sus hermanos encabezaron la lucha por obtener justicia a la misma que tras 44 años llegó a su fin. Como nosotros esperamos 40 años para esto, ¿no es cierto? Él debe presentarse moralmente, si es que tiene moral, obviamente. Según investigadores, el rol de algunos médicos en dictaduras fue precisamente el que Manfred Jurgensen cumplió con Federico Álvarez. Entregar certificados incorrectos y mantener con vida a los detenidos para someterlos a distintas torturas. Todas estas cosas que ellos hicieron supuestamente respetando el pacto hipocrático finalmente no llevaron a que ellos lo denunciaran. Entonces más parece que le daban la luz verde o que lo mejoraban un poco, digamos, para que pudieran seguirlos torturando. Manfred Jurgensen fue expulsado del Colegio Médico en la década de los 80. Por este caso y otros más, el Colegio Médico creó una comisión para esclarecer el rol que cumplieron en medio de una de las épocas más oscuras de nuestro país. De tal modo de hoy, crear bases institucionales que permitan repetir los aciertos y por sobre todo evitar, corregir e impedir que se puedan volver a cometer los mismos errores que en aquel entonces. En 2016, la Justicia y la Corte de Apelaciones dictaron una condena en libertad para Manfred Jurgensen. En enero de 2023, sin embargo, tras un recurso de casación, la Corte Suprema dictaminó ocho años de cárcel efectiva. Esto tras cambiar gracias a los antecedentes entregados la condición de cómplice a coautor del homicidio del profesor Álvarez. Cuando el señor Jurgensen fue condenado como cómplice a una pena remitida, su defensa ni siquiera presentó un recurso ante la Corte Suprema. Es decir, si él consideró que esto es tan injusto, los abogados que yo entiendo que él tuvo en el proceso, ni siquiera presentaron un recurso cuestionando esto. Pero tras la condena, nunca más se supo de él, salvo la carta que envió a su familia donde les habla de Federico Álvarez. Después fue torturado por órganos del Estado, que yo nunca conocí. Lamentablemente, falleció cuatro días después. Todo este penoso caso ha significado un calvario para mí. Pasé de ser encubridor a ser considerado cómplice y ahora a ejecutor de un asesinato de una persona que solo vi 15 minutos de mi vida y falleció cuatro días después por una justicia de pacotilla. Incluso acusa a la justicia de no haber escuchado su versión. Quienes me han juzgado jamás me han interrogado ni se han interesado en conocer la verdad. Incluso el juez que llevó mi caso en la Corte de Apelaciones, señor Mario Carrosa, tampoco me conoció. Jamás lo vi. Todos sus argumentos se basaron en suposiciones y conjeturas. Pedimos una entrevista a sus abogados, pero no estuvieron disponibles. Intentamos con su familia, Harry Jurgensen Ruth Hagen, diputado y sobrino de Manfred, y Harry Jurgensen Káezar, ex constituyente y hermano de Manfred. Solo a través de un mensaje de WhatsApp, este último nos contestó lo siguiente. Nos ha tocado vivir la terrible e inhumana consecuencia del brazo político de la injusticia planificada en función de su propio interés político y económico, totalmente ajena a la verdad porque se sustenta solo en resentimientos de un revanchismo fanático, en falsedades construidas por los propios verdugos, sin fundamento legal ni la existencia de evidencia alguna y proceso con mínima defensa. La pseudo justicia condena a seres humanos inocentes solo por imponer una ideología fanática y violenta al mejor estilo stalinista. Y en realidad el proceso no demuestra eso. Estos son hechos que están bien documentados desde el año 79. Hubo un proceso del colegio médico incluso durante la propia dictadura. Manfred Jurgensen Káezar a dos meses de su condena todavía se mantiene en calidad de prófugo. Según fuentes, las policías trabajan en dar con su paradero. Esto para que la justicia tras 44 años por fin llegue completamente por la memoria de la víctima y su familia.